Bien, pequeños, ahora vamos a ver en el curso de religión, ¿qué creó Dios el quinto día? El quinto día, ya hemos visto el primero, el segundo, el tercero y el cuarto día. Ya tenemos día, ya tenemos noche, ya tenemos el agua, el mar, ya tenemos la lluvia. Entonces, en el quinto día, Dios dijo que quería que el cielo se poblara de animales, de seres vivos. ¿Y creó qué? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en los aires? Las aves, muy bien, las aves. Y dijo después, quiero que el océano se llene de animales también marinos. Y creo que los peces, todos los pulpos, todo lo que hay en el mar. Veamos exactamente qué quiso Dios para el quinto día. Entonces dijo, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. ¿A qué se refería que la tierra y crucen el cielo azul? El mar, que estén volando por el mar, los cielos, ¿no? Entonces, Dios creó a las aves, todo tipo de aves ese día, el quinto día. Y también todo tipo de aves, perdón, todo tipo de peces marinos. Inclusive el mar, mire, se llenó de puros peces, ¿no? Ahí hay un montón de variedad de peces, de ballenas, de tiburón. Todas las especies se crearon ese día. Y asimismo, vamos a ver de que Dios nos sigue dando, ¿qué? La oportunidad de poder vivir en un mundo mejor, ¿no? El mar, el mar que es tan, tan maravilloso de poderlo disfrutar. En la época de verano, ¿qué hacemos en el mar? Vamos y lo disfrutamos, ¿no? Nos bañamos ahí. Y siempre hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y los peces, ¿para qué nos sirven los peces? Muy aparte de que están en el mar y se ve muy bonito y se puede apreciar tanta belleza. También nos sirven, ¿para qué? Para alimentarlos, ¿no? Entonces, la naturaleza tenemos, el medio ambiente lo tenemos que cuidar mucho. Y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha regalado a todos nosotros. Como hijos de Dios, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, dibujen, copien ustedes lo que sucedió el quinto día de la creación y dibujen. Yo no dibujo tan bonito, pero ustedes lo van a hacer maravilloso. ¿Sí, chicos? Bien, nos vemos en la siguiente clase, corazones. ¡Chao!